Sin saber de tute, nosotros nos criamos sin llorar al puto Ruter Solleando Gutan, queriendo foodlookers, grabando con un micro de 500 pelas Fuck them, yo quiero hacer música, no en números Los llevo tan mal como ser esclavo a Polo, casi icónico Como de cuando chico ya escuchaba Radio 3 en el patio Yo solo, valoro lo básico, pa' intentar lo tácito Cada build de Lernes hace clásicos, sin calcos Vivo lo lento, disfrutando rápido Y es justo eso, como niños en atascos ¿De qué sirve esto si al final es nada? La infame gravedad de la aparicia humana Hace cuatro años que no sé en qué semana estoy Ni en qué día vivo currando de madrugada Y si me veo así... Joder, es que esa parte, tío Déjame, dale un momento Yo vivo currando de madrugada Dale, dale un poquito para atrás